Buenos días, nos queremos dar estos alimentos a Cáritas, nos damos servicios de guías turísticos y una parte es para los alimentos que damos a Cáritas y a otras ONG, etc. Y también en la otra parte es para comprar los trajes y algunas cosas más que los de los trajeros. Cada año le damos a una ONG o a una obra social los alimentos o trabajo. Bueno, y este año puede contestar cualquiera. Este año, ¿por qué a Cáritas? ¿A quién se le estaba dando normalmente los beneficios? Esta parte de los beneficios de la empresa. A Juan Guadalajari. Se le estaba dando a Juan. Y este año, bueno, por otras circunstancias, habéis preferido dárselo a Cáritas, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Alguien que decía algo? O Cáritas o... Bueno, yo por Dios. Bueno, damos muchísimas gracias de que os hayáis robado de nosotros porque a nosotros realmente nos hace falta porque hay muchas personas que lo necesitan. Y gracias por vuestra colaboración y que lo sigáis haciendo, que es un alabón muy bonito. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Y tenía que decir algo de mi opinión. Que siempre os acordáis de una cosa. Que cuando dais, también recibís. No es solo los beneficios de la empresa. Que las empresas están muy bien. Pero que tenéis el orgullo y la satisfacción de compartir. Compartir del trabajo que habéis hecho. porque esto no es fruto simplemente de la imaginación tú has trabajado mucho ¿cuántos viernes trabajáis para gastar este dinero? casi todos los viernes casi todos los viernes y trabajáis esto no es el fruto simplemente de gente que se lo imagina, sino que es fruto de un trabajo y la gente que lo va a recibir así lo va a recibir o fruto de un trabajo y el compartir es algo muy bonito y que es muy evangélico también compartir no solo el tiempo, sino también los viernes y los franceses en nombre de la parroquia también os damos las gracias por hacer este travesario de los conosos muchas gracias